Con 30 años de servicio, los bomberos voluntarios de Radatili se suman a la celebración aniversario de la Villa Balnearia. En una apuesta permanente con su comunidad, bomberos voluntarios crecen en equipamientos, en número de integrantes y con las actividades de prevención y concientización en los diversos organismos en que son convocados. Nuestro cuartel cumplió 30 años en noviembre del año pasado, siempre situado acá en la calle Comodoro Ramírez 260 de Radatili. Fueron años ininterrumpidos de servicio a la comunidad y trabajo continuo para dar lo mejor para la comunidad. Nosotros contamos con un cuerpo activo de 24 bomberos, entre ellos cuerpo femenino, cuerpo de aspirantes y cuerpo de cadetes, y un cuerpo de suboficiales y jefatura. También el cuartel está constituido por una comisión directiva, que son quienes nos administran los ingresos, las compras, todo el papelerío de la institución. Y bueno, en cuanto a unidades, tenemos 7 unidades, entre ellas una unidad de rescate, un cisterna, también contamos con un ataque rápido para combates de incendios, y bueno, apoyo logístico, una camioneta también recientemente adquirida. Nuestra forma de trabajo es siempre en conjunto a la comunidad, si bien estamos al servicio de la comunidad, nosotros siempre llevamos bomberos a la comunidad. Por ejemplo, siempre en junio hacemos campañas de prevención, así sea por justo la época invernal que se viene. Siempre hacemos en verano también cuidados de ruta, por ejemplo, siempre capacitando, siempre llevando un mensaje a la comunidad de ciertos cuidados para que nos podamos proteger entre todos. En junio siempre recibimos visitas institucionales, todos los chicos de las escuelas de acá de Radatili, nosotros también nos invitan a pasar el día con ellos, y bueno, ahí es donde ellos conocen nuestras herramientas, nuestra forma de trabajo a nosotros, y bueno, siempre a alguien le queda gustando y viene al cuartel después a hacer una visita. Estamos en una villa que constantemente está creciendo, ya no es la villa chica de antes, así que bueno, hace dos años atrás más o menos nos pusimos en campaña para adquirir nuestro material nuevo, unidades nuevas, también bueno, cuando te comentaba material, forma de trabajos nuevos por el tema de construcciones nuevas que hay acá en Radatili, y bueno, capacitación constante y también siempre con las puertas abiertas a aspirantes que quieran ingresar a la institución. Cuando te comentaba hace un rato del trabajo en conjunto con la comunidad, nosotros es para devolverle un poco de lo que la comunidad nos da. Nosotros gracias a Dios tenemos una comunidad que nos ayuda mucho, nos ayuda en cuanto a lo económico, en cuanto a apoyo, tanto sea en una emergencia, después de una emergencia, siempre hay algún vecino que nos viene a visitar, y eso nos llena mucho de acompañamiento. En cuanto a lo económico también está el apoyo voluntario de los vecinos, ese es nuestro ingreso mensual hacia el cuartel, con eso se solventan gastos fijos y demás, y mantenimiento de unidades, así que también estamos muy agradecidos con toda nuestra comunidad. Ser creativo, emprendedor, es un desafío que se alimenta y crece a través de las ideas y del compromiso con la comunidad. En Radatili surgió un proyecto con fundamento ambientalista y respetuoso del entorno natural que caracteriza a la villa. Ana Clara Papeles nació hace dos años y se proyecta en el mercado. Tengo un emprendimiento que se llama Ana Clara Papeles, y lo que nosotros realizamos es papeles con fibras orgánicas que obtenemos de los residuos. Entonces, si vos podás tu jardín o alguna plaza o las verdulerías, utilizamos también la fibra de cebolla, de choclo, la fibra de formio, la fibra del alga, del coirón, que utilizamos de las remociones de suelos. Con eso, a través de un proceso que lleva aproximadamente unos 10 días, obtenemos la fibra de celulosa, que es la que utilizamos para hacer el papel. Y luego, esa fibra se puede colorear, blanquear, lo que vos necesites, y con eso hacemos el papel. Nosotros hacemos encuadernaciones, hacemos lápices plantables, hacemos tarjetas personales, tarjetas de casamiento, encuadernaciones personales. Una vez una señora tenía que ir a vender su casa en Salta, y era la casa de su abuela, y su abuela siempre le leía cuentos debajo de ese árbol. Y bueno, me trajo ramas de ese árbol, le hicimos un cuaderno para que ella le lea cuentos a sus nietos. No sé si habrá plantado un árbol parecido al de su abuela acá, pero cuenta historias el papel, o rosas que son de un padre o una madre que no está, y forman parte de una tarjeta de casamiento. Entonces, bueno, tiene que ver en hacer parte a tal vez alguien que dejó una impronta en vos en un papel. Lo que nosotros proponemos es la utilización de los residuos orgánicos que genere o la familia, o que genere una empresa o un comercio, y reinsertar esos residuos nuevamente al circuito de esa institución o empresa o lo que fuere, en nuevos productos, como libretas, carteles, bueno, compos. Entonces, de esta manera, toma otro significado ese residuo que era desechado, y se transforma en un nuevo producto que tiene validez para las personas que trabajan ahí. Entonces, tenemos estos papeles de fibras orgánicas y nosotros también tenemos papeles plantables, en los que utilizamos el papel reciclado y le colocamos fibras y semillas. Entonces, la colocación de fibras a este papel reciclado le da la posibilidad de ser muchísimo más flexible, que antes los papeles reciclados, cuando vos los doblabas, se quebraban. Bueno, nuestro papel no se quiebra y al tenerlo, al estar incorporado a las semillas, perdón, cuando ese papel termina el tiempo de vida útil, ese papel lo humedeces, lo plantás y las semillas germinan. Así que, por lo tanto, se completa un círculo. El papel viene de la naturaleza y termina su vida en la naturaleza. La identidad de Ana Clara tiene que ver con, bueno, más allá de esto de hacer papel, tiene que ver conmigo, ¿sí? Tiene que ver con un proceso de búsqueda, que lo encontré a través de la realización del papel. El nombre es el nombre de mi abuela y de la abuela de mi marido, que son dos personas que nos han maternizado a lo largo de nuestra infancia, más allá que ambos tenemos padres excelentes, pero nuestras abuelas han sido personas muy importantes para nuestra vida. Y en realidad tiene que ver con el cuidado que uno tiene que tener al momento de hacer el papel. Porque si vos haces un papel y te apurás y no le das sus tiempos, el papel se rompe, el papel no sirve, después pierde su firmeza. Y esto en realidad es lo que han hecho nuestras abuelas con nosotros, nos han cuidado, nos han sostenido, han esperado nuestros tiempos, que a veces estaban o no de acuerdo, pero los esperaban. Y bueno, nosotros con el papel hacemos eso, lo hacemos cada uno hoja por hoja y bueno, luego esperamos sus procesos, que se seque naturalmente, que se prense, ¿sí? Un papel no es que vos lo haces y a las dos horas lo estás usando, no. La naturaleza tiene muchísimo que ver acá. Acá no podés estar apurado. Si vos vas a hacer un papel apurado, no va a salir bien. Entonces, hay que tener tiempo para hacer un papel y eso es la característica de Ana Clara, ¿no? Respetar los tiempos de la naturaleza. La fibra me la regala el universo. Yo voy en mi auto y veo a alguien que podó formio, como antes ayer. Fui a hacer unas compras, salgo y en una casa habían tirado un montón de formio. Y bueno, paro el auto, lo cargo y me lo traigo para mi taller. O me llaman, ya tengo como la gente que poda y ya me llaman. Sole, podés, el patio, podés pasar. Esta es una época en donde se junta la fibra porque es la época de podas. Así que generalmente los sábados la camioneta de mi marido se ve llena de fibra. Para mí que es papel y para mucha gente tal vez es basura, pero para mí es papel. Y cuando la gente ordena su placar o su oficina es, Sole, tengo unas bolsitas de papel y voy y son 15 bolsas. Y son un montón de bolsas, pero bueno, eso luego se transforma en un nuevo producto y la idea es eso. La idea es ayudarnos a que entendamos la importancia de la naturaleza. Que nosotros no somos los más importantes, sino que somos un anillo más o un eslabón más dentro de este círculo. Radatili para mí es muy especial, es mi ciudad, mi ciudad por elección y amo este lugar. Yo tengo una convicción de vida muy amigable con el ambiente. En mi casa yo separo la basura. Bueno, tenemos toda una serie de pasos que hacemos. Mi nene más chiquito dice, ¿esto dónde va? A lo orgánico, a lo inorgánico. Entonces acá como que siempre hacemos esto y sí, tiene que ver con Radatili y tiene que ver conmigo y tiene que ver con la identidad patagónica. Porque no vas a encontrar un papel de coirón en muchos lugares del mundo, ¿sí? O un papel de nuestra alga. Entonces, bueno, es la posibilidad también de reivindicar nuestra naturaleza, que es muy diversa y que tiene muchísimas características que no todos conocemos, pero es maravillosa nuestra flora y, bueno, nuestra estepa en general es magnífica. Es un bosquecito que se mira agachadito, pero cuando lo empezás a conocer, empezás a ver la biodiversidad que existe. Ferretería Industrial Bahía Las mejores marcas bajo el mismo techo. Bringamos una atención personalizada. De lunes a sábado, horario corrido. Fletes, alquiler de herramientas y andamios. Representantes exclusivos de AquaSystem. Sigas, Tigre, Alba, Revear, Hamilton, The Wall, Stanley. Trabajamos todos los días para que puedas acceder de manera fácil y rápida a todos los rubros para el hogar y empresas. Ferretería Industrial Bahía Blanca. La despensa roticería. Entradas, platos elaborados, milanesas, guarniciones, sándwich, pastas, salsas, pollo al horno, pizzas y pisetas. La despensa roticería. Hacé tu pedido al 297-590-0053. Atendemos de 11 a 15 y de 19 a 23 horas en Avenida Seguí, 914, Radatili. Supermercado El Ruso. Almacén. Productos caseros. Carnicería, verdulería, cocina propia. Supermercado El Ruso. El Ruso. En este súper el cliente no tiene la razón. Y no hay libros de quejas. Supermercado El Ruso. Desde hace 25 años apoyando el crecimiento de la ciudad. Tecnichaves Radatili. Servicio del automotor y del hogar. Únicos representantes oficiales de cerradoras Samsung en la Patagonia. En Islas Malvinas 2069. Casi Almirante Brown. Tecnichaves Cerrajería. Seguinos en nuestras redes sociales. Más información www.más 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 información www.m El pasado miércoles 24 de julio, Radatili celebró los 71 años de vida con un acto protocolar realizado en el Centro Cultural. Las emociones fueron expuestas en el relato de quienes dejaron e hicieron huella en la Villa Balnearia. Nos llena de orgullo estar, orgullo radatilense, ¿no? Estar presentes hoy recordando estos 71 años de Radatili, estos 50 años de nuestro querido Centro de Salud René Favaloro, o como bien lo han dicho los protagonistas de este video, nuestra Salita, nuestra querida Salita. Han transcurrido rápidamente esos 50 años, desde aquel 1969 con apenas 500 habitantes que tenía nuestra ciudad hasta el día de hoy, con casi 13.000 habitantes, y han corrido muy rápido esos años. Nada es posible desde la mirada solitaria de un funcionario. Por el contrario, el trabajo, la constancia y el esfuerzo solidario de la comunidad constituyen los pilares fundamentales del progreso social, porque la construcción colectiva supera siempre el interés individual. Nuestra ciudad puede exhibir con orgullo numerosos ejemplos de esa manera de hacer, uniendo voluntades para lograr objetivos comunes. Radatili demuestra con orgullo que cuando lo hacemos juntos, lo hacemos mejor. Radatili se vive y se construye todos los días, con la acción conjunta de nuestra comunidad, sus organizaciones sociales, sus clubes deportivos, y con la presencia permanente del Estado como un protagonista más en el desarrollo de la ciudad. Esta manera de hacer abarca todas las áreas de la gestión de nuestro gobierno. A lo largo de estos 71 años, se ha consolidado una identidad radatilense, fundada en el compromiso de la comunidad, en todos los sucesos que le han marcado en su desarrollo como ciudad. Una identidad radatilense que desde el trabajo mancomunado ha dado vida a sus instituciones. Vecinos que han soñado y que sueñan con mejorar el lugar que eligieron para vivir, y que a través de su participación en clubes, instituciones, cooperadoras, han brindado su tiempo y su esfuerzo para un radatil y mejor. Desde los primeros ladrillos de cada sede social, hasta la concreción de grandes obras de infraestructura, se han desarrollado procesos en los que el Estado Municipal ha complementado el trabajo y la pasión de esos vecinos. Así se hizo Radatili, y así se hace esta ciudad. Con solidaridad, con abnegación, sin exclusiones, respetándonos en nuestras diferencias y entendiendo la diversidad como un valor que nos enriquece y nos hace mejores. Esa manera de hacer ha permitido que en una ciudad de algo más de 12.000 habitantes, haya hoy 7 clubes deportivos, que gran parte de nuestra población realice actividad física de forma regular entre nuestra oferta deportiva municipal y la de los clubes. Que todas las instituciones educativas de la ciudad cuenten hoy con espacios cubiertos aptos para la práctica deportiva, y que más de 3.000 deportistas participen en los eventos deportivos de nuestro verano. Los convenios firmados recientemente con la Universidad Nacional de la Patagonia para llevar adelante diversas investigaciones y proyectos en común, y las actividades desarrolladas en conjunto con establecimientos educativos de la región, son el resultado de un Estado Municipal convencido de que se ama lo que se conoce, y lo que es resultado del esfuerzo compartido. La actividad cultural forma parte esencial de esa identidad de la que hablamos, y del proceso histórico de nuestra ciudad. Quienes siendo pequeños fueron alumnos del taller de arte municipal, aquella vieja casita verde, llevan hoy a sus hijos a participar de las actividades y propuestas. Algunos incluso integran hoy el plantel docente de nuestra Secretaría de Cultura. Un círculo virtuoso que nuevamente nos demuestra que cuando se genera, cuando se gestiona generando lugares y momentos de encuentro, cuando se trabaja desde los valores y desde el hacer compartido, estamos haciendo una sociedad mejor. Son numerosas las obras y proyectos que tiene y en los que está trabajando nuestra ciudad. Obras viales, seguimos trabajando. En el día de ayer presentamos en el Consejo Liberante una nueva obra vial para pavimentar nuevas cuadras en la zona sur de Radatili. Radatili tiene 408 cuadras pavimentadas, de casi un total de 700. Se ha pavimentado mucho y resta todavía mucho por pavimentar. Seguimos con nuestro programa, hemos firmado con Nación un acuerdo para endeudarnos con el BID, para poder pavimentar 70 cuadras. Estamos avanzando con ese programa. Hemos solicitado al Consejo de Responsabilidad Fiscal de la provincia la autorización correspondiente. La tenemos ya de Nación, tenemos la aprobación financiera y esperemos en el corto plazo poder hacer eso que le gusta a la gente, estar en obra. Gracias. Continuamos multiplicando y trabajando en nuestros espacios públicos. 30 espacios públicos tiene Radatili hoy. Trabajamos en la zona de acceso a la localidad, también mejorando el acceso a nuestra querida villa. Hemos terminado este año y hemos inaugurado hace poco tiempo con el Gobernador la ampliación del Jardín 407, una obra muy esperada por la comunidad educativa de nuestra localidad. Hemos abierto la licitación hace pocos días también con el Gobernador para finalizar esa obra que estaba paralizada del pluvial en la zona sur de Radatili. Todavía no está adjudicado, esperemos que en los próximos días se pueda adjudicar porque esa obra es importantísima y es la conexión con estas obras que estamos haciendo con fondos nacionales. Ha sido muy importante para nosotros formar parte del programa PRONACOM, que es el Programa Nacional de Compactación de Vehículos, que nos ha permitido no solo sacar los vehículos que teníamos secuestrados y abandonados en el acceso a nuestra localidad, sino comenzar con la tarea de compactaciones. Y el producido por la venta de esa chatarra, según lo marca la ley nacional, va para una entidad bien pública, en nuestro caso aquí en Radatili, para nuestro centro de jubilados, que trabaja y mucho, que viene trabajando y tiene mucho por hacer todavía. Hace pocas semanas se ha desarrollado en nuestra ciudad y en nuestra provincia un nuevo proceso electoral, una jornada cívica ejemplar, con una amplia participación de la ciudadanía. La comunidad renovó su confianza en nuestra gestión de gobierno. Corresponde entonces que quienes hemos sido ratificados como representantes de nuestros vecinos, renovemos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con esa comunidad a la que nos debemos y que nuevamente nos ha honrado con su voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!